Vamos a ver Dice La empresa Rencasa presenta la siguiente información Fondos propios 30.000 Fondos ajenos ¿Esto qué es? En el balance Fondos propios y fondos ajenos Y fondos ajenos El resto del pasivo Todos los dineros que te han dejado de alguna manera O que debes Activo fijo 20 Activo circulante Activo fijo en la parte de arriba Y el circulante El lado de abajo, ausente Ingresos 50 Gastos 25 Intereses de las deudas 5 Impuestos 6 Este es muy fácil Vamos a ver Rentabilidad económica y rentabilidad financiera Hay una tabla Que tú me dices ahora que es esta ¿Tengo que hacer esto? Preguntú Pero esto es pérdidas y ganancias Ventas netas Ventas netas Que pone aquí Son los ingresos Empezamos poniendo ingresos 50 Menos Coste directo de las ventas Gastos Menos Menos 25 Da 25 ¿Y a esto cómo se le llama? A este 25 Aquí pone margen bruto ¿Seguro? Si lo pone ahí ¿Y qué pone margen bruto? Venga, margen bruto Luego, claro Se nota el dinero que gana Porque tú luego tienes que pagar impuestos Y tienes que pagar un montón de cosas Este ya está Ya está Dotación a amortización ¿Hay amortización aquí o no? No Pues yo lo voy a poner De todas maneras Para hacerlo completo ¿Cómo? ¿Cómo lo pones tú? Muy mal Muy mal, muy mal Bueno Mal Ya está Te pueden decir cosas que hagan mal Fuma Vale A esto se le llama Dice Resultado de explotación Las puestas tú aquí También se llama Byte Y Byte significa Beneficio Antes de intereses E impuestos Tú ganas este dinero Pero tú de eso tienes que contar La amortización de lo que estás usando En este caso no hay Vale Luego A eso tienes que tener en cuenta Si hay Ingresos financieros Y gastos financieros Lo voy a poner Aunque no haya Vale Para tenerlo todo Ingresos financieros Te lo pueden poner En una cuenta Te dicen Te han dado La cuenta Te dan unos intereses De tanto Y tiene unos gastos De cuenta De tanto Aquí nada 25 Entonces le llama Según tú Margen ordinario Según tú Según lo que te anda a ti Según tú Luego tiene Financieros Y luego tiene Extraordinarios Ingresos Extraordinarios Este no Gastos Extraordinarios Y esto se llama BAT BAT Y luego tiene Los impuestos Espérate Claro Espérate Entonces aquí No he puesto yo Los intereses Van aquí Menos impuestos Resultado neto Resultado neto Sí, pero esos son los impuestos Los impuestos Los intereses Los gastos financieros Van ahí Todo lo que sea Gastos de deuda Y impuestos Ah, bueno Si te lo pido así Aquí al lado Vale Y ahora lo tengo que calcular Rentabilidad económica Va ahí Va y beneficio antes de interés Impuesto Al BITE Entonces Es que BITE Es en inglés Activo total Sería Sería El activo total Sería 100 25% Esto se quiere decir Que por cada 100 euros Que invierte El capitalista Gana 25% Y luego rentabilidad financiera Pone aquí Beneficio neto Partido Neto patrimonial Neto patrimonial ¿Cuál es? Hacer patrimonio neto ¿No? No sé por qué le dan la vuelta Fácil esto, ¿no? Mentira Esto es Por cada 100 euros Que tiene la empresa Gana 25 Esto es Por cada 30 Que ha invertido Capitalista Gana 14 Es que Es que Va muy mal la cosa No ganamos dinero Dice Sabiendo que la amortización Del ejercicio Fue de 2000 Calcule el cash flow ¿Sabe lo que? Yo tampoco Pero debe ser algo Debe ser algo de pitbull O algo Y tiene flow Bueno ¿Ros? 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 ¿Puedo ser para mañana? ¿Return of invention? ¿Cómo es? ¿Roy? ¿Cómo es? ¿Cómo es? De eso no hay selectividad ¿Eh? ¿Lo del roo? Eso no... Que no he visto yo El CICE No, no, no El CICE También se puede Se puede destacar La referencia económica Multiplicando Los por dos Ah, vale, vale Ya me acuerdo Multiplica por las 20 Y las 20 son los ingresos Ya está Ahí pone los ingresos Ahí ¿Qué es el cash flow? Tiene que saber Lo que es el cash flow ¿Eh? Ah, y tengo yo Un vídeo y todo Te mira el vídeo Y ya está Tengo el vídeo hecho Tengo un vídeo Que no me acuerdo Que he hecho Ah, bueno Y tengo uno De la canción Para aprender La ecuación de segundo grado Ahora la voy a poner Una canción Yo sé de aquí Por qué hiciste El Romero Santo Sí Claro Ahora la voy a poner En las multiplicaciones Se pone Un colocado Pero No colocado Pero yo no recuerdo De cuando estuvo O algo que salga Y los apuntos Viene en selectividad Ah, mira Está hecho este El mismo Está hecho aquí Mira Cash flow El cash flow Es el beneficio Que ha generado La empresa Una corriente de cobro Y pago Por tanto Para calcularlo Deberemos modificar El beneficio último De la empresa Sumándole Las amortizaciones O sea que Cash flow Es el beneficio neto Más las amortizaciones Ya está Ya tiene ahí Para hacer Están hechos aquí En internet Todo esto Toma Ah, bueno Toma Toma esto Ya está A unos cuantos Oraciones Oraciones A unos cuantos Deberiones Justo